Estamos con Pablo Alvaneci, autor de los tres goles para darle la victoria a Poderoso contra Redentores. Pablo, me comentaba fuera de cámara que es la primera vez que metés un hat-trick en la Liga. Quería consultarte qué representa esto para vos. Como te decía recién, re contento. Por suerte sirvió para poder pasar de ronda, que era lo que queríamos hacer. Estábamos medio complicados, así que bueno, por suerte se nos dio en estas últimas dos fechas, se nos dio hoy, así que para seguir metiéndole para adelante. ¿Por qué crees que sufrieron tanto para pasar a la siguiente fase? No, creo que los primeros partidos por ahí no se nos venía dando. Por ahí las posibilidades, las ocasiones de gol que teníamos no estaban entrando. Nos faltaba por ahí tener un poco más de desconfianza en nosotros mismos, tocar un poquito más. Pero bueno, cuando llegábamos hasta el arco no la metíamos y por suerte ahora sí, en estos últimos dos partidos se dio, así que contento por eso. ¿Para vos cuáles crees que son las virtudes de este equipo? No, más que nada que es un equipo de amigos principalmente. Hace un montón que jugamos juntos, somos todos amigos entre nosotros, nos respetamos, nos cagamos risa adentro y afuera de la cancha también. Así que principalmente eso, la amistad que tenemos entre nosotros y bueno, también tenemos buenos jugadores, jugamos un montón de tiempo juntos. Así que más que nada eso, la calidad de jugadores que tenemos y la calidad humana también. Volviendo al partido de hoy, Pablo, ¿con cuál de los tres goles te quedás y por qué? No, creo que con el segundo. Con el segundo más que nada para darnos un poco más de confianza, un respiro un poquito más. Por ahí el primero también sirvió, todos sirvieron, pero más que nada el segundo fue el que nos dio un respiro de jugar un poco más tranquilo, de no estar tan desesperado. Así que me quedo con eso. Felicitaciones, Pablo, por el hat-trick, por la pelota y éxitos en los octavos. Dale, muchísimas gracias.